Policía, Ejército, Compañía Energética se reúnen mañana con comunidades del norte del Cauca para establecer cómo será la intervención para la suspensión del servicio de energía a los lugares donde se cultivan marihuana. Vamos a tener una reunión con nuestra Policía Nacional, con algunas comunidades, con algunos resguardos para mirar este aspecto de cómo va a ser la intervención de la Fuerza Pública, cómo va a colaborar estos resguardos indígenas con su guardia indígena, que también requerimos que ellos nos colaboren para poder nosotros mitigar y aislar esos focos donde se están hurtando la energía de la Compañía Energética Occidente y no poder nosotros ir también con los cortes que se vayan a efectuar en este sector de los municipios de Corinto, de Miranda, de Caloto, la parte alta también de Toribío, no se vayan a... no vaya a estar involucrada población que no tiene nada que ver con los cultivos ilícitos allá de marihuana. ¿Se va a hacer alguna socialización antes con la comunidad precisamente? Por eso, mañana tenemos esa reunión en Santander de Quilichado y vamos a socializar esto para que realmente lo que se ordena ahí en ese documento se lleve a cabo sin ir nosotros a perjudicar la demás gente, que es gente de bien allá en esta parte de la cordillera central. ¿Pues hemos tenido algunos inconvenientes? Si ustedes se suben y lo han visto, porque ustedes lo han visto, todo cómo ha proliferado el cultivo de marihuana en la cordillera central, pues como les decía anteriormente, para nosotros es muy complicado, hemos hecho muchas operaciones, son operaciones que nos toca hacerlos de noche porque tenemos cierto rechazo de la población civil, ahí también hay resguardos indígenas ahí que conviven con este mal del narcotráfico. Yo los invito a todas las comunidades campesinas, indígenas, que realmente apartemos todas las discusiones que se están hablando con el gobierno de todo el problema que tiene que ver con el narcotráfico y dejen que actúe la fuerza pública en este sector.